Bueno, yo ahorita iniciando un doctorado en ciencias jurídicas, con el desarrollo de un trabajo sobre el derecho penal de la construcción, enfocado por el tema. Pero bueno, hablando de la parte literaria, mi obra no es tan intensa como la de los invitados aquí presentes. Sin embargo, yo creo que a nosotros nos amamantaron con palabras y con versos y con poesía y con ensayos, desde antes de nacer. Ya nos amamantaban con las artes y nos siguen amamantando. La verdad es que nosotros no hemos dejado esta teta femenina ni la teta masculina, porque somos bástagos de Pedro Parayma, que está aquí presente y que tiene también una obra muy rica. Mi obra, pues sigue inédita, ese poemario para aquí, es de los últimos ocho años hasta el 2016. Y bueno, quedó en el proceso porque quisiera hacer algo distinto. Y este nuevo proyecto que inicié hace como dos semanas, conversando con un amigo que es discapacitado, el objetivo, el sordo, y está aprendiendo Braille. Entonces le planteé a él, ¿por qué no, cuando termine de aprender Braille, por qué no hacemos algunas cosas de poesía para evidentes? Entonces es un proyecto que se llama Dígito Literal, para leer sobre los tubérculos de Montgomery. Los tubérculos de Montgomery son esas pequeñas protuberancias o granitos que se forman alrededor de los tubérculos que se forman alrededor de la viola y del pezón. Entonces es para hacer un terapeño cohesiérotica para ciegos. Entonces... ¿Y tú te lo vas a practicar? Eh... Vamos, vamos a buscar el apoyo de... ...de la comunidad. Sí, déjanos ya salir los tubérculos. Sí, déjanos ya salir los tubérculos. Y así va a ser, vamos a hacer un casting. Un casting. Entonces, nosotros le vamos a describir a los jugadores, a los jugadores, pero los jugadores son evidentes, pero nosotros les describimos. Ah, ok. Bueno, pero es un proyecto que está... que está en formación y... que sea muy interesante. Eh... Algunos de los poemas que se traje aquí son muy variados y en distintas épocas que se ve, pues, cuál es la... cómo ha sido la evolución como... como poeta. Desde la tragedia y la depresión por amorosa, hasta la menos tragedia, depresión por amorosa. O sea, yo creo que uno siempre está... cuando escribe sobre el amor y sobre... sobre lo carnal, uno siempre está tranco y... y... y al contrario a lo que piensan mucha gente, yo creo que uno se escribe a sí mismo. ¿Qué es eso? En manera de... de... de tragedia. Se escribe a sí mismo creyendo que está escribiendo a la otra o a la otra. Entonces, bueno, les comparto algunas de las... de las obras. Incluso ahorita les voy a compartir estos dos primeros ejercicios para la literatura eléctrica. En la antología de poesía del 2006, también hay una... algunos poemas que forman parte de... del poema de Imaraquímica. Hay uno que me gusta mucho que se llama Ideatica. Y dice... Soñé tantas veces que no estabas, que comencé a creer que era cierto. Otro de los poemas... se llama Suicidio Premonitorio. Dice... Contemplaba en silencio como la anaconda engullía al elefante. El calor de la soledad comenzaba a recorrer desde donde vivan. Desde el painero que quedaba de su sombra, y me practiqué el jaraquímico. He vuelto a ser una fortuna. De... de eso tienen sus continuaciones, porque el amor en sí continúa. Yo estoy casado, también estoy casado. Mi esposa es parte de alguno de estos poemas, no de todos. No me pudo acompañar hoy, porque nunca estoy en Mérida, pero... Pero, ¿sabe qué? Pues, colgé los nombres de las personas a las que están acá. Yo he dedicado a unos monstruos y estoy obriendo esas fechas. Y ahí, no las tengo... para que... El corte de gana... Sí. Eso es parte... La mitad es parte, que no es parte de los primeros. Yo creo que siempre estamos haciendo. No, no, no. Es muy interesante. Bueno, la continuación de ese último que leí, que es el del... por el cual se llama jaraquímico el poemario en ello... Eh... es jaraquímico... Oye... Se oye, se oye... Se oye... Se oye... Ah, bueno, voy a dejar este psiqui por aquí, si quieres hacer... Dice... Una vez fui una fortuna. Me había practicado el jaraquímico. Durante un cuarto creciente fui descarnado. Me ocultaba en el día como un vampiro marrón verdáceo. En las noches, refrescaba mi cuerpo con cuerpos llenos de té. Me hidrataba de risas, besos y sueños bilaterales. En una de esas veladas, vi el reflejo de la luna llena y los ojos de una cangreja. Traté de alcanzarla y convertirla en mi casa. Y entonces recordé por qué era una tortuga. Al no tener dedos, ya la catana era inalcanzada. Este, que no es de amor, es un poema que me gusta muchísimo, fue escrito en la ciudad de Brujas, en México, en el año 2002. La mañana voladas. Impaciente, casi de concreto, esperaba cada mañana tu aleteo. Tus arrullos de viajes de colores, de calles sin vidas. Al esperarte observaba llorar a los tejados. Huías el lamentar de las paredes cansadas de ciudad. Yaces en el suelo, inerte, manchada, y yo aquí, pensando. En el caso de la paz, fortuosa, del amor y de la vida, hay uno que también me gusta mucho. Que comienza así, hermano. Esto lo escribí algunos días atrás. No tiene remitente ni destinatario. Así que quiero compartirlo contigo. Digamos que forma parte de una enciclopedia de memorias. Algunas claras, otras oscuras. Te he visto por toda la casa. Unas memorias inciertas de tus pasos por mi lecho. He dibujado tus sombras en las esquinas. Mientras converso sobre las mentes con mis suspiros. Que es el ayuno que mantiene. ¿O no suena? Esto lo escribí algunos días atrás. No tiene remitente ni destinatario. Así que quiero compartirlo contigo. Digamos que forma parte de una enciclopedia de memorias. Algunas claras, otras oscuras. Te he visto por toda la casa. Las memorias inciertas de tus pasos por mi lecho. He dibujado tus sombras en las esquinas. Mientras converso duracionalmente con mis suspiros. Quería cerrar la puerta. La ventana ausente. La cama transeúnte que draga el óxido de mis palabras. Asusarme de olvidarte y despertar. Aturdir a las hormigas con mi gajo de mirada que caminó. Y no hallo el maldito suspiro que desgarde el verbo y la razón. Que ultraje en siete días al principio. Que sea sin nada. Que sea sin nada. Que sea sin nada. Se llama Aberracio Teros. Una mujer blanca corre por un campo. Con ropa rasgada. Está serenita en el lugar. Cae en hielo. La persigue una mauría de perros. Tienen pañuelos de colores. Negro. La mujer es devorada mientras un cisne le hace el amor. En una nube un querubí contempla la escena. Y la reproduce en la niebla como una pieza de barro. La sopla. La mujer de niebla lo mira y se desvanece. Lo otro de esta serie se llama Garfio Erectus. En una mesa de madera trozos de vidrio y líquido ámbar caen por las orillas. Sobre un dedal en la mesa hay un diminuto vestido verde desgarrado. Y a la derecha de este un garfio con un pene de ratón en la punta. Escarce brillante y asiento aurea, a modo de ano, recubre la miración. Campanita reposa satisfecha sobre unos tachos de filería. Ya Peter Pan no tiene su sombra. Pero es que va animando con los perros. No, después a Raquel. Bueno, empezar a hacer el gas y el comienzo. El tubérculo no hay. Es una vocación muy descriptiva y figurativa, sobre todo es para tratar con invidentes que fueron videntes. Y bueno, eso está en un proceso bien interesante de creación. Otro poema, que me gusta mucho también particularmente, dice Cada vez que decidíamos intercambiar la piel, te besías en tu lenguaje cuerpo. Me pedías que caminaras sobre mis labios, recorrido de tu exalta inmanescencia. Lo hacía silbando arroyos temporales y todas las noches, entre distintas fases, una nueva melodía. Trenzabas mi lengua a tus húmedos pliegues, que no cesaban de borbotear mi edición. Cosechabas tus recuerdos en pequeños tallos de mi cuello. Los dejaba a tu lado. Bebía, bebía tus memorias, ya no tan tuyas ni mías. Cuando dejabas de menguar, solía volar muy bajo. Mordías mis tobillos, párpados y cepillas. Te divertían mis elecciones incandescentes. La mía se conectaba dentro de los rodeos de mis testículos, haciéndote invisible y ausente. El último que he hecho para mi esposa dice, Escucho en silencio el arroyo de la niebla. Canto de la montaña, alegorías de batallas infinitas, de amantes dormidos en la faz del recuerdo. Sigo tu huella en las nubes, que danza ni brama junto a la luz. Las tejo entre mis costillas, regresando al inicio de nosotros, al ser. Te amo, con los pies enterrados, alimentado por el pulso de las estrellas, iluminado al calor de la ficha de las aves que vuelan entre mis cabellos. Desnudas te navego sobre la calma del río, que arremolina en el sentido contrario del tiempo, ciento dos veces y tres y setecientas. También, a pesar de escribir poesía, nosotros tenemos una relación familiar muy epistolar. Nos comunicamos muchísimo con los miembros de la familia que no están, digamos que prácticamente presentes, a través de correos electrónicos muy elaborados. Esta es una cartita que la escribía a mi nona cuando se cayó y se capturó el maldito rotador. Ella tiene 92 años y es una gran escritora. Se maneja con la tecnología, tiene su correo electrónico, previsa seis horas, envía su correo electrónico y le escribe todas las respuestas a todas las personas que le escriben. Dice así. Amada lunita, yo creo que tu situación tan verde se debe a las frutas y a fines. Desde que te diste el platanazo, zapotazo o mamonazo y se te jodió el manguito rotatorio, que acá entre nos ha debido ser el huesito de la ciruela y no un mango que, coño, tanto te gusta, esta espera ha sido para los membrillos de la familia una patilla de angustia y pistacho, por no poder darle el amor y cariño que como bellote casi te mereces. A que no sigas en el coco lleno de preocupaciones y todo se vuelva papaya, úntate de comagás o comarrosa, que suenan a un huento y verás que estarás feliz como una uva. Y es que debemos insistir en que la piña que estás viviendo sería un poco mejor si fuera un mentofresa o mora y no ese tamarindo con forma de aguacate que te tiene como una curia. Por lo menos tu cabello de ángel, el riñón y tu chirimoya hasta ahora no se han visto afectados. Así que déjala guanábana y nada de vísperos porque te deprimes. Y quién sabe, hasta podríamos probar que entre granas chinas y limón francés, verás que será más fácil que pelar una mandarina. O a lo mejor será una granada que no hay que pelar. El cambur, el pelón y el higo, lo dejad uno a un lado, porque es mejor teréis, porque no mereis nada de esto. Vas a ver que no duraznará nada y que al final todo será una avellana o un almendro, no sé, como más teniente. Y que no quedarás por ese guayabo aquel punto. Te amo. Aquí tengo parte de las cosas que uno escribe, uno trata de hacerlas finas, ¿no? Este es un poema, no sé si lo pueden leer de ella, una luna creciente, ¿no? Dice, creciente, con los brazos abiertos, ofreciendo su pecho, siempre creciente, sonriente y cómplice. Y mis mareas ascendentes, directas a ti, sin cielo, sin océanos, como en su origen, puro. Este también es un poema para mi esposa. Amamanto la distancia que nos une e inmortaliza con el arroyo de tus labios. Coloreamos de caricias el vaivén de nuestros cuerpos que braman en los profundos melodías ancestrales. Y en el silencio adiante de las paredes, elevamos nuestra piel. Otro, que es también de esa fase desgarradora, pero bonita, siempre bonita. Dice, fugaz y altiva, despellejaste a las sábanas de sus memorias. Sumergiste en ron los secretos cómplices de la noche, daban brazadas y patadas condenadas al olvido. Ya esa parte de ti no me pertenecía. El vapor de los recuerdos se inundó mi cuello. La dimuera y la ventana condensaron tu imagen y la llenaron en un angular con tus iniciales. Si va, uno más antes de que empiece de decir ron, camacho y terpán uno. Aún tu sombra retorce silencio en la pared. Sobresale de la cama en busca de su cuerpo, que yace elevado sobre mi torso a la espera. Sólo la ráfaga correcta llevará tus senos rumbo a otra estrella. Las manos cueriles atijan tu respiración de hadas, que junto a mis fauces reviven batallas en hadas. En el mesón, el ron baila descalzo al ritmo de tu aleteo sordo. Volver a nunca jamás ahoga tu canto.